viajeros cómo están bienvenidos a una nueva aventura hoy estoy en el pueblo mágico de maní aquí está bebecito también que vino a la aventura el día de hoy y pues bueno vamos a recorrer este lugar que fue nombrado pueblo mágico este 2021 vamos a ver si vale la pena vamos a conocer parte de sus atractivos así que acompáñenme vámonos maní sin duda es ruta de la historia cultural de yucatán y por supuesto tiene que ver mucho con los asentamientos indígenas que hubieron en esta zona del estado sobre todo con el casicasco shiu de hecho de aquí es muy famoso el tema del príncipe tutul shiu que también es utilizado como ya una marca de un restaurante pero bueno los shiu fueron un casicasco maya que sin duda impusieron mucho aquí en el estado en el tema de las batallas tutul shiu fue digamos que el casique maya más importante de esta zona que incluso se alió con francisco de montejo y pues sabemos que este convento fue fundado en 1549 y que obviamente tiene una historia muy peculiar que ahora se las voy a contar vamos el ex convento franciscano fue construido con el trabajo y esfuerzo de aproximadamente 6 mil descendientes de esta dinastía prehispánica de los shiu y también pues es el tercer convento construido en su categoría en la península de yucatán el detalle de la arquería de piedra labrada que rodea las puertas de madera las inscripciones de la entrada principal el escudo de la orden franciscana los andadores de piedra y la arquitectura en conjunto son dignos de admiración el nombre de maní significa el lugar donde todo pasó y maní es famoso no solamente por ser el punto de partida de la llamada ruta de los conventos en yucatán sino también aquí podrás ser testigo de una de las técnicas de bordado más antiguas en yucatán shmagnite que significa siempre viva y que hace referencia a lo eterno podrás encontrar un sinnúmero de opciones de blusas vestidos y artículos para el lugar preciosamente bordados si hablamos de la gastronomía también aquí hay fabulosa comida que ha sido preservada por cocineras tradicionales por los métodos ancestrales de su preparación uno de los lugares más famosos que obviamente hablaremos en otro vídeo es el príncipe de tutulxiu sin duda por esto y mucho más maní es un punto obligado a conocer durante tu recorrido en yucatán este pueblo mágico nombrado en diciembre del 2020 tiene un gran patrimonio arquitectónico colonial artesanal y atributos que sin duda valen la pena este nombramiento y tú ya conoces maní atrévete a conocerlo durante tu visita a yucatán cómo vamos a verse 21 ¡Gracias!